Bengocha dijo que le iba a apostar a vos en principio. Sí, escuché a Pablo y ya me lo venía comunicando en las últimas prácticas que iba a contar conmigo y muy contento y tranquilo de esperar la oportunidad. Ahora, ¿cómo fue este camino el año pasado, eso de esperar y ponerse a punto para ganar confianza? Sí, bueno, yo primero tuve la etapa de la lesión, me recuperé tranquilo, hice la rehabilitación y los seis meses antes de estos seis meses que pasaron, lo tomé como para recuperarme, para volver a mi nivel y sabía que en la verdad doble competencia tengo más chance, aparte me parece que Pablo había comunicado que la idea de él era formar dos planteles y bueno, para mí es muy bueno eso y bueno, cuando me da la oportunidad voy a tener que aprovecharla y hacer las cosas muy bien para que no traigan a nadie. ¿Qué tipo de desagüero es Busquiaso? Y no me gusta mucho hablar yo de mis cualidades, prefiero que hablar de lo demás. Gracias.